Y un tema final, y no menos importante, pero que sí nos debe llevar a la reflexión. Estamos todavía en una pandemia donde la ocupación de las UCI sigue siendo alta. Sin embargo, miren el comportamiento de estos ciudadanos, de estos jóvenes, en dos importantes vías de la ciudad, sobre la autopista sur y también sobre la zona norte de la ciudad, haciendo piques, haciendo piruetas, uno de ellos domiciliario, pero otra de las imágenes sobre la regional, que es una vía rápida, se ve que van varios carros y también están en ese momento algunos ciudadanos haciendo piques. Incluso uno de ellos se para sobre la moto mientras está en movimiento. Las autoridades están analizando estos videos para evidenciar si posiblemente se podrían realizar sanciones. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.